¡Papá, pú, 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 pú! Escuchen la emoción, este es el video de un eclipse solar en Chile en el 2020 y mañana partes de los Estados Unidos y México van a experimentar algo muy similar, un raro eclipse solar total. La luna bloqueará completamente el sol creando oscuridad durante unos 4 minutos y un descenso de la temperatura de unos 10 grados Fahrenheit. Es algo que solo ocurre una vez en una generación. Alguien que ha estudiado esto mucho y que tiene millones de seguidores en las redes es Javier Santaolalla, un físico ingeniero español. Javier, gracias por estar aquí. Estaba viendo la reacción de la gente en Chile hace 4 años. ¿Por qué es esto algo tan especial? Bueno, Jorge, primero, un placer estar aquí contigo. Yo estuve ahí en Chile precisamente el año anterior, 2019, que hubo uno. Y lo cierto es que es especial en primer lugar porque simplemente ver cómo de día se hace de noche la pura sensación humana ya es impresionante. Luego, cómo reacciona todo el mundo. Es una especie de sensación colectiva. Y genera también una especie de hermanación con el cosmos. Por un momento dejamos de mirar al suelo, a nuestra realidad ciudadana, a nuestros problemas cotidianos y nos damos cuenta de que realmente formamos parte de algo más grande. De repente te das cuenta de que estás donde estás, una roca que gira alrededor de una estrella. Es un fenómeno muy bonito para un espectador, pero especialmente bonito para un científico. Ayúdame a entender las dimensiones. Desde luego, en apariencia, la luna y el sol serían más o menos del mismo tamaño, pero las diferencias son gigantes. Sí, ciertamente es una casualidad que precisamente la luna sea 400 veces más pequeña que el sol, pero está 400 veces más cerca. Así que en el espacio ocupan, en el cielo, ocupan el mismo tamaño angular. Por lo tanto, uno puede tapar al otro de una forma total. Y eso es precisamente lo que van a ver estos días, el lunes próximo, el 8 de abril, van a ver allí en Estados Unidos y en México y un poquito en Canadá. Pues bueno, es un fenómeno muy bonito, espectacular y que, como dijiste anteriormente, pues una vez para una toda generación. Así que disfrútenlo, aprovechenlo, gócenlo y compártanlo. Yo creo que es para compartirlo también con la familia y con los amigos. Javier, ¿qué es lo que vas a estar viendo? Yo recuerdo de niño un eclipse en México y eso me impactó durante toda la vida. ¿Qué es lo que tú vas a estar haciendo? ¿Dónde vas a poner tu atención? Yo recuerdo, por ejemplo, la caída de la temperatura. Recuerdo cómo los pájaros de pronto se regresaban a los árboles. ¿Dónde vas a poner la atención? Yo ahora mismo estoy en Islas Canarias. Aquí en esta parte del globo no se va a ver, no se va a poder vivir. Pero los científicos, la gente en la calle va a disfrutar del propio fenómeno. Lo que dices, se oscurece, los animales se comportan de forma rara, hay una especie de sensación común muy bonita. Pero los científicos aprovechan este tipo de situaciones específicas y especiales para estudiar el sol de una manera que de otra forma no se puede. Generalmente el sol, cuando no es eclipsado, debido a la cantidad de luz que emite, es imposible estudiar fenómenos atmosféricos, la parte más externa de nuestra estrella. Sin embargo, cuando se tapa, se permite ver la corona y se puede ver la atmósfera solar, con lo cual se tiene acceso a unas condiciones científicas que aportan una gran cantidad de datos. Yo soy físico de partículas, yo no trabajo en esa área, pero los físicos solares disfrutan de unas condiciones muy especiales en las que pueden estudiar el sol, como digo, con unas condiciones muy oportunas para ver precisamente esa parte del sol. No eres el típico doctor en física de bata blanca y de lentes, pero quiero aprovechar tu experiencia, Javier, y preguntarte sobre el universo. Acabo de ver una fotografía que me impactó en donde aparecía la Tierra pequeñísima dentro de una galaxia y luego del universo visible. ¿De dónde venimos? Perdón la pregunta, pero ¿de dónde venimos? Es muy buena y me encanta que la hagas además porque es compartida por muchos seres humanos. A través de mi trabajo he podido ver que es algo que nos inquieta, nos llena, nos preocupa y aparte nos reconforta cuando nos enfrentamos a estas preguntas. Si tuviera una respuesta, yo creo que perdería parte de la magia de la vida. Yo creo que la parte de la magia de la vida es el propio misterio y no saber dónde venimos y mirar al universo con ese asombro hace que la vida tenga ese toque, esa gracia, ese sentido, esa salsa. Ciertamente vivimos en un universo súper grande, se ha demostrado que es mucho más grande de lo que los antiguos podrían haber imaginado y formamos una parte chiquitita dentro de un cosmos que es verdaderamente inmenso. Y mirar al cielo y asombrarse es una de las sensaciones humanas más plenas. Así que les animo, lo hemos perdido, nuestra generación ha perdido esa sensación de salir a ver las estrellas y asombrarse con el espectáculo cósmico. Pero les recomiendo que busquen un hueco en sus días, salgan de las ciudades, miren al cielo y se hagan esa misma pregunta que acaba de hacer Jorge. ¿De dónde venimos? ¿Qué significa vivir? ¿Qué significa la vida? Para mí la física me ayuda a acercarme a una respuesta. Cada uno encuentra su forma de acercarse a ella, pero desde luego que es la pregunta más importante que un ser humano se puede hacer. Gracias. 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 Gracias.